Cuento de la gallinita roja, cuento popular inglés. Era de una vez una gallinita roja que encontró un grano de trigo. ¿Quién plantará ese grano? Preguntó. Yo no, dijo el perro. Yo no, dijo el gato. Yo no, dijo el cerdo. Entonces, ¿lo haré yo? Dijo la gallinita roja. Clop, clop. Y plantó el grano de trigo y este creció muy alto. ¿Quién cortará este trigo? Preguntó la gallinita roja. Yo no, dijo el perro. Yo no, dijo el gato. Yo no, dijo el cerdo. Entonces, ¿lo haré yo? Dijo la gallinita roja. Clop, clop. Y cortó el trigo. ¿Quién llevará el trigo al molino para hacer la harina? Preguntó la gallinita roja. Yo no, dijo el perro. Yo no, dijo el gato. Yo no, dijo el cerdo. Entonces, ¿lo haré yo? Dijo la gallinita roja. Clop, clop. La gallinita amasó la harina y luego horneó el pan. Yo no, dijo el gato. Yo no, dijo el cerdo. Yo no, dijo la gallinita roja. Yo, dijo el perro. Yo, dijo el gato. Yo, dijo el cerdo. No, me lo comeré yo, dijo la gallinita roja. Clop, clop. Y se cambió todo el pan. Moraleja. No esperes recompensa sin colaborar con el trabajo.